Este viernes, de manos del presidente Iván Duque, la Unidad para las Víctimas recibió el Premio Iberoamericano de Calidad. Al respecto, se refirió el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade. Hoy nos llena de alegría haber recibido el Premio Iberoamericano, de manos del señor presidente de la Fundación de Fundivec, frente a un ejercicio que hemos venido haciendo. Es un premio de todos los colaboradores, de todas las víctimas. Porque más allá de los galardones, de las certificaciones y lo que vamos a lograr, buscamos siempre que cada uno de estos procesos, procedimientos que desarrollamos dentro de la entidad, vayan enfocados a la atención, a la asistencia y a la reparación de la población víctima. Por eso, hoy queremos resaltar el trabajo que se viene adelantando dentro de la entidad. Pero más allá de eso, haber recibido este galardón, un galardón del Premio Iberoamericano en categoría plata, es el reconocimiento a cada uno de los esfuerzos que hacemos al interior, pero también al exterior, para poder atender a las víctimas de una forma digna y lograr el resarcimiento en cada uno de los derechos. Diego Fernando Monroy, UV, la Noticia del Día.